Yo puedo ver un punto, ¿ya? Yo puedo ver un punto en Civil 3D así. Un puntito. El punto así chiquito tiene datos. Número de punto, la coordenada este, la coordenada norte, la cota, tiene una descripción. Cinco datos básicos. Pero este mismo punto lo puedo ver así. Y tiene lo mismo. O lo puedo ver así. O lo puedo ver de esta manera. O lo puedo ver de esta otra manera. O sea, toda una serie de combinación de puntos, de variación. Pero a la larga, el punto tiene la misma información. Mejor entender. Eso es un estilo. Entonces, lo que estamos viendo acá, lo que están viendo, acá como dice, son estilos. Entonces, hay dos maneras de aprender el programa. Es una utilizando esto y otra es aprender a crear los estilos. Bueno, nosotros vamos a usar un mix. Yo he puesto en el aula virtual una plantilla para que ustedes puedan usarla. Es una plantilla que vengo usando año tras año, creada especialmente para la universidad, para ustedes. Entonces, ¿cómo se carga una plantilla? A ver, déjeme hacer un cambio. Vamos a hacer un cambio rápido. Les voy a enseñar esto, pero déjeme hacer un cambio en mi AutoCAD, mi Civil, para que ustedes puedan tener la misma experiencia que yo. Ya. Estoy en mi AutoCAD. Y quiero crear un dibujo nuevo. Entonces, vengo y digo nuevo acá arriba, new. Y automáticamente me cree el Dragon 3. Ah, no, acá no. Disculpen, no lo hizo bien. A ver. A ver. A ver. Yo no lo hice bien. Un ratito. Template Settings. Ya. No debía haber borrado. Ya lo tenía así. Debía de usar este de acá. Metric NS. Un segundo. Ya. Otra vez. Yo digo, creo que quiero crear un dibujo nuevo. O abro mi archivo nuevo por primera vez, o ya lo tengo abierto, y automáticamente me carga un archivo en blanco, vacío, pero, pero, con la plantilla gringa. Entonces, la idea es cómo cargo yo la plantilla que quiero utilizar. Vamos a hacerle un cambio al AutoCAD. Esto es de AutoCAD. Tipean el comando Optiums. Yo tipeo la abreviatura OP. Aquí aparece la opción Optiums. Opciones. Entramos al menú de opciones. Está la primera pestaña que dice Archivos. Aquí abajo hay una que tiene un icono blanco que dice Template Settings. Template significa plantilla. Ya. Entonces, configuración de plantilla. Aquí van a entrar al tercero. El tercero dice nombre de la plantilla por defecto para un dibujo nuevo. Ya. Default Template File Name for Conew. Nombre de la plantilla por defecto para un dibujo nuevo. ¿Por qué les abre la plantilla a esa gringa? Porque en su AutoCAD, si es civil, instalado de cero, viene con esa plantilla preseleccionada. Yo antes no le tenía mucho cariño, pero si ustedes miran al nombre, al final dice NCS. Eso tiene una importancia. Es National Code Standard. Yo pensaba que eran las siglas de alguna empresa, pero no. Es National Code Standard. Eso significa que es un código de estandarización. En los Estados Unidos, todo proyectista, si alguno de ustedes pretende ir a trabajar allá, va a tener que trabajar con la plantilla gringa. Porque todo proyectista utiliza la misma plantilla, los mismos colores de lapicero, los mismos nombres de capa, los mismos estilos. Nosotros no. Todavía estamos en una época muy local. Entonces, para que no les pida, para que no les seleccione esta plantilla, bórrenla. Remove. La quitan sin miedo. Le dicen OK. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora, cuando tú digas nuevo, ya no te va a abrir un archivo de frente. Te va a abrir esta caja de diálogo donde se almacenan las plantillas. No naveguen por su disco. No busquen. Aquí está. Ahora, ¿cómo es que nosotros traemos la plantilla acá? Porque aquí hay varias. Ustedes están viendo que yo tengo varias. Ustedes con la justa creo que tienen estas dos. Imperial y Metric. Solamente estas dos. ¿Cómo traigo mi plantilla acá? Sin cerrar esto, sin cerrar, abren en su explorador y descargan. En la plantilla yo ya la he puesto en el aula virtual. Está en un archivo que dice Archivos Varios. En ese archivo Varios, ustedes la descargan en algún sitio. No, acá no está. Está en la segunda semana. En la segunda semana de mi clase Topo 2. Acá está. Mira, todas estas plantillas yo usaba antiguamente. Han ido evolucionando. Y tengo esta de acá. No tengo la 2022. Supongamos que esta es la 2022, que es la que usamos. Y la quiero llevar al sitio ese donde está almacenado mi plantilla. Es muy simple. Copiar, pegar. Botón derecho. Copy o copiar. Y se van al lado civil. Pican en la parte blanca y le dicen pegar. Y ahí ya la pegó. Ya está listo. Así es como van a guardar la plantilla en el sitio donde siempre está. Ahora, como yo ya la tengo bajada, y es esta plantilla que está acá, que es la que está en la ola virtual, simplemente le pongo Open, pero vas a ver que pasa algo extraño, ¿no? A pesar que le digo que abra la plantilla, no la abre. ¿Qué es lo que va a hacer? Crea un dibujo nuevo, en este caso en Drawing 4, pero basado en la plantilla de la universidad. Mira la diferencia con las capas. Las capas ya tienen todos los prefijos, URP, 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 todo lo que ustedes van a usar en este curso. Además, los estilos. Tengo estilos de puntos. Tengo estilos de superficies. Estilos, todos con el prefijo URP, URP, URP. Este es un regalo navideño. O un regalo de Semana Santa. Ya tienen la plantilla lista para trabajar. Entonces, con la plantilla, yo les voy a ir enseñando en el transcurso de todo nuestro curso, cómo usarla. Y la primera aplicación, la primera aplicación que quiero que aprendan, y que va a ser parte de la tarea, aquí la tarea sí va a ser un poco diferente. Si bien todo el informe es grupal, no es de esta semana, de la próxima semana, después de Semana Santa, darán la práctica de campo y a la semana siguiente entregarán esto. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Que hagan el perfil longitudinal en Civil 3D. Ajá, ¿cómo podemos hacer eso? Les voy a dar las pautas. Voy a anotar los pasos acá en mi pizarra para que ustedes sepan cómo van a hacer, cuál es el proceso para hacer un perfil longitudinal en Civil 3D. Número uno. Necesitamos un archivo TXT que contenga esto. Distancia acumulada coma coma o espacio. Vamos a coma o espacio en blanco jota. O sea, toda la data. Ya lo tenemos, ¿no? Pero en formato TXT. Ahorita lo preparamos. Número dos. Ya con el Civil abierto, tienen que crear crear un alineamiento cuya distancia o cuya medida la distancia del alineamiento o la longitud, mejor dicho, debe ser igual a la longitud recorrida. En el caso del grupo de Leonardo, 238. Tenemos todo. Tenemos la longitud, tenemos el perfil, tenemos todo. A ver, ¿cómo se hace? ¿Cómo hace el perfil ya? El perfil tropográfico. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, volvemos al Excel. Y acá tengo esta data. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya bien. Cualquier cosa, dígame, por favor. ¿Ya? Tenemos acá nuestra data. Entonces, voy a crear un archivo nuevo. No necesito el título. ¿Ya? Acá están las progresivas y acá están las cotas. Entonces, selecciono, selecciono esta data, copiar, como son datos, creo un archivo nuevo. Y lo grabo. Lo copio. Ahora, voy a grabar este archivo como CSV. Primero lo voy a grabar como CSV. Archivo, guardar como. Pones acá, en la práctica, en el sitio, y le cambia la extensión. ¿Ya? Acá dice, hay varios CSV, ¿Ya? El que vas a usar es este, que dice CSV delimitado por comas, a secas. Sin ningún prefijo, sin nada. Así. ¿Ya? Y ponemos un nombre. Perfil, grupo 3, grupo 2, grupo 1, lo que sea. Así se llama. Perfil, guardar. Listo. Ya está guardado. Lo cierro. Ya está. Me regreso a Civil 3D. Estoy con mi dibujo creado en la plantilla de la universidad. Me voy a cambiar a la capa URP ejes. Voy a dibujar una línea cualquiera, en cualquier sentido, que mida 238 metros. Aquí está. En qué sentido esta línea mide la longitud de mi lineamiento. Obviamente que yo debería de repente haber dibujado el polígono. Ya eso, ahorita les voy a enseñar cómo hacerlo, para que también, si quieren ser más realistas, si quieren ser más realistas, ya por ahí podemos hacer algo, tienen tiempo, porque nuestra clase ahorita acaba de terminar. Yo quiero terminar por lo menos esta parte. Voy a crear un alineamiento. Entro al menú de Alignments, arriba, y acá dice crear alineamiento desde objetos. Crear Alignment en From Objects. Lo único que haces es esto. Seleccionas, picas la línea, le das Enter, sale una flechita que te dice la dirección del alineamiento, Enter. Ya. Entonces, le vamos a poner acá eje P3. O P2. Bueno, P2. Práctica 2. Eje de la práctica 2. O si quiere, le pones tú el nombre, no hay problema. Esto de acá, todavía aquí, esto es la base para carreteras. Por ejemplo, cuando ya hablas de diseño, hablas de velocidad, de parámetros, perámetros, por ahora, simple. Tengo un eje simple, un alineamiento simple, estilo, con etiquetas, y le borrar, quitamos este check. Así debería que haga la caja. Ok. Ya está. Y ahí está mi alineamiento. Sale la etiqueta de velocidad, porque esto es una plantilla como para carretera. La voy a borrar. Y ahí está mi alineamiento con espaciamientos cada 20 metros. Profe, yo quiero cada 30, porque mi alineamiento tiene 30. Ah, ya, mira, seleccionamos, seleccionamos las etiquetas, y le dices Edit Alignment Leverage, y acá, donde dice espaciamiento, incremento 20, le pongo 30. Entonces, ahora está cada 30, coincidente con tu, con tu perfil, con tu levantamiento. Ya, está bien. Siguiente paso. Ya está. Ahora, vamos a importar el archivo de la plantilla que he creado a esto y crear con eso un perfil. Acá dice crear perfil, y dice en esta parte crear perfil desde un archivo. Ya, dice que utiliza un formato ASCII, contiene estaciones, hay diferentes variables. Mira, si yo pongo, si yo pongo F1, ya, mira, si yo pongo F1 acá, en ese instante me lleva a ese tema. Es por eso ya no hay manuales escritos. O sea, CIVIL ya no tiene manuales impresos ni PDF siquiera. El mismo programa es un manual. Entonces, aquí está todo el proceso de cómo crear perfil. Profe, yo solo hablo español. Ah, solo hablas español. Ahí está, pues, si quieres en español. Pero el problema del español es que esta es una traducción tipo Google. a veces la sintaxis no es tan buena y sinceramente a mí, a veces me confunde. Entonces, yo prefiero tenerlo en inglés porque los comandos están en inglés y tenerlo ahí. Pero este es para que veas cómo está la ayuda. O sea, si no te convence lo que yo te estoy diciendo, acá tienes una forma. Entonces, ahora, vamos a entrar entonces al comando. Entramos al comando Importar desde un archivo. Mira lo que hay. Ah, mira, me dice que no lee CSV. Ah, entonces yo tengo que venir a mi archivo que lo guardé acá en mi práctica 2. Acá está. ¿Dónde está? La semana 2 lo guardé. Acá está Perfil. Y le cambio la extensión. Está con comas, ¿no? Ya, le cambio la extensión y le pongo TXT. Sí. Sigue siendo un archivo ASCII, solo que está ahora con TXT. Ah, ya, entonces ahora lo busco. Lo voy a buscar. Acá está mi Dropbox. URP. Topografía 2. Semana 2. Práctica. Y acá está. Muy bien, le digo Open. Me va a decir dónde lo va a importar. Yo voy a ponerle acá el tipo de perfil, voy a ponerle rasante, ¿ya? Un tipo de perfil del eje P2, estilo, de terreno, ¿ya? con etiquetas. Sin etiquetas por ahora. En este momento, ah, mira, hay otra norma más. El archivo debe tener este limitador de espacios en blanco. O sea, no funciona tampoco con comas. Estoy poniendo en todos los casos. Ah, ya, pero todo se arregla, mira. Entras, abres el archivo con el blog de notas, edición, buscar y reemplazar, o reemplazar todas las comas por espacios en blanco. Reemplazar todo, ya está. Ya están todos separados por espacios en blanco. Cierras tu archivo, lo grabas otra vez. Entonces, otra vez al comando Profile desde un archivo. Ya está direccionada la carpeta. Open. Le ponemos lo mismo, rasante. Ya, le ponemos acá perfil de terreno sin etiquetas. Ya, sin etiquetas. Ok. Ya está. Ahora ya no salió ni un error. Hay nueve puntos procesados. ¿Cómo creamos el perfil? Nos vamos a esto que se llama vista de perfil. Profile View. Le decimos quiero crear la vista del perfil. Ya, PB1, PB, lo dejas todo como está. Aquí vamos a usar vista del perfil. A secas. Ya, URP, vista del perfil. Siguiente, de 0 a 238. Siguiente, la cota mínima, la cota máxima. Siguiente, aquí la única parte que hay que eliminar es esta donde dice etiquetas, ponerle sin etiquetas. Ya, listo. Y le decimos, ya lo demás no lo necesito porque ya es carreteras si es esto. Digo, crear la vista del perfil, pico un punto y ahí está mi perfil. ¿Se parece o no se parece al de al de al de Excel? ¿Qué me dice? ¿Se parece o no se parece? Y ya está. Podemos mejorarlo, mira, voy a editarlo, voy a editar el estilo. Está con escala exagerada de 5 veces. La topografía, ¿no? Ya, está con escala exagerada de 5 veces. Ya está listo como para, para, no profe, yo quiero de 10. Ah, ya, entonces vamos a editar el estilo, el estilo de la vista del perfil o las propiedades, mejor, las propiedades del perfil, no, el estilo de la vista del perfil. Acá está, editar el estilo de la vista del perfil. Entonces, mira, voy a poner esta vista acá abajo, se van a graph, aquí nos dice graph y acá está la exageración vertical. Yo la quiero 10 veces. Ponen 10, apply, ahora, su estilo ha crecido 10 veces, la exageración vertical. Quiero que las líneas verticales estén cada 30 metros. Vertical access, acá está horizontal access, ejes horizontales, están a 20. Le pongo 30 arriba y 30 abajo. 30 en el top y 30 en el bottom. Acepto y ya mi perfil está cada 30 metros. se puede todavía mejorar más, ¿ya? Se puede mejorar más, pero esta es una pauta. ¿Resisten un poquito más? ¿Quieren un poquito más como para hacerlo en planta? Sí, sí, un poquito más, ya, vamos a, vamos a, ya, esto entonces ya saben cómo hacer el perfil. Vamos a hacer una variable, ya, amanecida. No te vas a ir a la fiesta, tú me dijiste que tenías un tono, ¿cómo es posible? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo he puesto en el aula virtual un archivo que se llama KMZ. Hay unos archivos y yo he puesto un KMZ. A ver, vamos a, voy a enseñar, se llama polígono URP. Acá está. Terreno URP. denle doble, o sea, para que funcione esto, tienen que tener instalado el Google Earth. Si ustedes lo tienen instalado el Google Earth y les sale el icono así como esto, entonces le dan doble clic y el Google le va a presentar este polígono en verde, donde está el campus de la universidad. Inténtenlo a ver. Es para darle un poco de realismo, nada más. También, también he puesto tres, tres clavos, le llamamos a esos clavos amarillos, BM1, BM2, BM3, se le dan doble clic y les va a llevar a estos clavos. No es más, mira, no aparece la cota, que es lo que ustedes saben ahora, pero para el futuro, le dan botón derecho, están las propiedades. Ajá. Estilo, color, altitud, no está la propiedad, pensé que estaba. Ah, es terreno, URP, perdón, no piqué bien. Voy a el BM3, propiedades, BM3, ahora sí, ahí están las coordenadas de los puntos, no está la cota, la altitud, que se refiere acá es la altitud del ojo. Ya. Bueno, yo quiero que hagan, más o menos, esta es la idea. ¿Cómo darle más realismo a esto? Voy a, voy a copiar, a lo mejor, vamos a capturar esta ventana, ya. Vamos a capturar esta ventana, copiar, nuestras propiedades. Voy a capturar esta ventana, las coordenadas. Nuevo, estas coordenadas, acá, del BM3, que ustedes conocen. Estoy capturando la imagen, la estoy poniendo en una vista previa. Me voy ahora a Civil, ya, me voy a ir a Civil 3D. Voy a crear un dibujo nuevo, voy a crear un dibujo nuevo, ya, nuevo acá. Me va a pedir la plantilla, le digo, sí, la plantilla de topografía. Entonces, voy a pegar la imagen que acabo de crear, de capturar para ir a las coordenadas. Ahí está mi imagen. Quiero hacer un círculo con centro en esta imagen, ya. Entonces, voy a hacer un círculo, 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 también está acá, círculo y radio. Entonces, cuando me pide el centro, dígito esa coordenada, 284, 513, up, para el otro campo, 8,658,196. Entonces, tengo el centro de ese círculo. Voy a enter, me pide un radio, le doy 1, radio 1, chiquito no más. Ya, radio 1, enter. Me ha hecho un círculo allá arriba en la estratosfera, porque mira dónde están tus coordenadas y dónde estoy poniendo. Voy a cortar ahora, control X, esta imagen. Voy a hacer ahora, ya la corté, ya no hay nada más en este dibujo que el círculo. Hago Zoom Extents, este de acá es Zoom Extents, y ahí está el círculo. Como recordaron a mis alumnos, a mí me aparece esto de propiedades. ¿Por qué? Porque yo tengo activado una opción que se llama Quick Properties, esta de acá. Cuando activas Quick Properties, te desactiva esta... Y acá yo puedo verificar las coordenadas. Voy a pegar la imagen, otra vez selecciono, y ahí están las coordenadas. Si me hubiera equivocado, lo edito acá y lo corrijo. Ya, pero ahí ya se mueve el punto que yo quiero. Entonces, mi círculo está ahí. Voy a borrar esto. ¿Cuál es el propósito? Civil 3D te va a permitir, así como jalas la imagen de Google Earth, tener una imagen, pero ya no de Google Earth, sino de Bing, Bing Maps. Para ello, para ello tienes que tener tres requisitos, dos requisitos importantes. Tu dibujo debe estar en una zona geodésica, hablaremos más adelante de la zona geodésica. Y debes tener, tres cosas son, debes estar registrado. No sé por qué no aparece mi nombre. Debería aparecer porque yo estoy acá, le digo, detalles de mi cuenta. Ah, no, no estoy logueado. Ahí estoy, sí, ahí está mi nombre. Entonces, no aparece mi nombre, pero debería aparecer tu nombre acá, tu correo, como estás logueado. Ya, estoy logueado. Entonces, ¿qué más? Mira el menú. El menú le falta uno que llaman geolocation, geolocation, geolocalización. Ese geolocalización no está. Para que esté, yo voy a entrar al menú de settings, esto es un adelanto a algunas siguientes clases, settings, y voy a entrar al menú de settings, selecciono mi dibujo, el nombre del dibujo acá en el tool space, botón derecho, le digo, edit drawing settings. Está la escala, está en metros, y las unidades, las unidades, las coordenadas no están. La clave, para que ustedes vean la coordenada geodésica, está acá, mira, acá dice 18L. Estás en la zona 18, la banda L. Bueno, lo único que yo tengo que poner es este código. Volvamos a civil. acá, y te voy a poner así, UTM, UTM 84-18S, S porque está en el hemisferio sur. Eso ya me lleva a la zona del Perú. Mira qué va a pasar cuando yo le diga, ok, aquí se va a incorporar el menú de geolocation. Ahora está geolocalización. Estoy conectado a internet, está logriado mi usuario de Autodesk y tengo la zona geodésica. Entonces, vengo acá y le digo mapa aéreo. Tardo unos minutos, unos segundos, dependiendo de tu velocidad de internet, y a dónde te va a llevar. A la universidad. Y acá está el BM, mira, el BM3. Tiene que decir, pues, oh, cuando decían estas presentaciones en vivo siempre pasaba eso, oh, entonces, incluso esta imagen, esta escala, esta escala. Entonces, si tú quieres ser más realista, lo que puedes hacer es lo siguiente. ¿Qué hicimos en la práctica? Vinieron con su guincha, vamos a ponerlo en la capa eje, ya, en la capa eje, por acá. URP, ya. Vinieron con su guincha y dijeron, vamos a trazar una línea, ya, vamos a trazar una línea desde este centro, en esta dirección, 30 metros. Luego, vamos a venir por acá, 30 metros. Ya ustedes saben más o menos cómo ha sido, ¿no? ustedes tienen que hacer 30 metros. Esta última vez, 30 metros. Sigo, todavía falta todavía la curva, 30 más. Ya, algunos vinieron de frente por acá. Creo que este es el caso de ustedes, este, 30, no, por acá, de repente, 30, 30, y venció al BM. Ya está, cayó en el BM, miren, todo justo. Entonces, yo ya tengo, mi poligonal. Por si acaso, esto no se puede imprimir así nomás. Ya ustedes le pueden hacer el acabado, el BM3, 1, 2, 3, hacerle todo lo que, todo lo que quieran. Pero vamos a hacer el perfil, que es lo que a mí me interesa, ya, el perfil longitudinal. Ya, este, si yo quiero la imagen, entran a Geolocation y le dicen capturar el área, capturar un área. Hacen un rectángulo de la zona que quieren capturar y esto le genera una imagen ahí. Yo ya puedo venir, puedo venir y apagar la foto. Entonces, me quedo solamente con la imagen de mi dibujo. Esto podría ser parte de su informe. Este sí puede ser grupal. A ver, vamos a crear el alineamiento. El procedimiento es el mismo, es el mismo. Primero, vamos acá, crear alignment, from objects, desde objetos. Seleccionamos el primer tramo y luego, si quieres, seleccionas todo de una sola corrida. Ya está. Hemos seleccionado todas las líneas independientes. Le doy Enter, me sale, ah, mira, te salió en sentido contrario. Ya, entonces yo quiero que sea al revés. Entonces acá pongo reverse, revertir, cambiar la dirección. Si te sale en serio correcto, no le pones nada. Entonces le decimos eje, práctica 2. Ya, le decimos eje simple, le decimos con etiquetas. Ya, incluso las etiquetas las editamos para que salgan cada 30 metros. Ok, le quito, le quito, puedo quitarle la velocidad de diseño para que no aparezca. Yo la borré manualmente. Listo, ya está, acepto. Y me creo mi alineamiento un poco más profesional con los quiebres marcados, tanto acá abajo como arriba. Ok, entonces ya tengo mi alineamiento trazado. Ahora, tengo que importar el perfil. Le digo, quiero importar el perfil desde un archivo. El mismo proceso, la misma data. La misma data. Ok, esto por ejemplo nos enseña en las academias. La verdad, se frente a esto alineamiento con las curvas de nivel. También van a aprender eso, no se preocupen. Ok, entonces le pongo el tema rasante acá. Le pongo el tema terreno y sin etiquetas. Ok, a ver, puedo poner etiquetas. Vamos a poner etiquetas. ¿Qué etiquetas quiero poner? Buena pregunta. Esta de acá no, Major Station no. Quiero que me coloque, ¿se acuerdan alumnos míos de Topo 1 que les pedía que me coloque la pendiente de cada tramo? En cada segmento la pendiente. Quiero que me coloque la pendiente de cada segmento. Ok, ya está. Listo. Le digo ok. Siguiente paso, crear la vista del perfil. Profile View, vista del perfil, el estilo, vista del perfil, siguiente, 238 metros, cota mínima, cota máxima, le quitamos las etiquetas acá, sin etiquetas, no, con etiquetas, hemos hecho con etiquetas. Listo. Y le digo ya crear el perfil. Ya está mi perfil. ¿Y saben qué cosas son esas líneas celestes? Justo son los quiebres cada 30 metros. Ya le hacen un acabado encima. si quieren las líneas celestes, las líneas grises, perdón, equipararlas con las líneas, este, con las líneas celestes, le ponen acá en el botón, solamente en el botón, 30, porque arriba está apagado. y ahora ahí está tu perfil. Ya esto ya pues ya es otro level como se dice, ¿no? Otra experiencia. Y mira, acá te aparece la pendiente de cada tramo. O sea, si tú vas a hacer una alcantarilla, un desagüe, otro level. De hecho, es así, ¿ah? De verdad. De verdad, esto cuesta más. Hacerlo de otra manera, a mano, ya, sueldo mínimo. Hacerlo en AutoCAD, sueldo de ingeniero. Hacerlo en Civil. ¿Ya? Entonces, ya tienen una herramienta donde pueden aplicar lo que han hecho en campo. ¿Ya? Esto es con el perfil. Nosotros, nosotros vamos a hacer esto por acá ahora, por el aulario. Vamos a venir por acá atrás. Y ahí hay rampas, hay bajadas, hay subidas, hay planos rectos, hay un montón de cosas. Entonces, eso lo vamos a hacer en la siguiente práctica. Gracias.